Era un viernes muy soleado en la mañana y yo me pregunté qué estupidez voy a hacer el día de hoy Pensé y pensé hasta que se me ocurrió una brillante idea Dije, voy a hacer mi tercer tatuaje y que sea mi Nissan Sentra Entonces me destiné a hacer mi rutina mañanera ¿Qué hice en mi rutina mañanera? Pues tendí mi cama Y luego de eso me puse a hacer mi rutina de ejercicios que hago Vaya al gimnasio o no vaya al gimnasio, haga lo que tenga que hacer Yo siempre hago mi rutina matutina de ejercicios Ese viernes casualmente me tocaba la rutina del 60x60 Que es levantar 60 libras por 60 veces 60 veces 60 libras dividido en tandas de a 4, o sea de 15 en 15 15 de brazo y 15 de pecho Generalmente cuando tú eres una persona de constitución delgada te cuesta mucho trabajo subir de peso Entonces te cuesta hasta 5 veces más agarrar músculo y sacar más masa corporal Pero pues de que se puede, se puede con perseverancia Se va logrando poco a poco Algunos dirán que ya estoy súper flaco todavía Pero la verdad es que los que me conocen desde el principio del canal O la gente que me conoce desde antes Pues sabe que se ha hecho un trabajo arduo Y ahí vamos Luego de terminar mi rutina no logré terminar las 60 repeticiones Dice 57 porque ya los brazos no me dieron más Mi manera es la manera de los tiloses Terminé también de hacer mi tanda de pecho Que es así la terminé con las 60 Y luego de eso me dio mucha sed Así que me puse a tomarme un vaso de agua Terminado mi vaso de agua me fui feliz a bañarme Y luego de eso pues salí a bañarme Y dije que 300 me voy a poner La duda existencial de todos por las mañanas Que me voy a poner el día de hoy Así que bueno decidí ponerme algo muy simple Un esqueleto con una chaqueta Ya que pues me iba a tatuar en el pecho Deberías llamarte Bob Elegante Y bueno pues me puse a hacer mi desayuno Muy chévere toda la cosa La cocina es mi pasión Lo importante era meterle huevito y pan a la dieta Que pues es lo que te hace subir de masa al final de cuentas Luego de eso obviamente yo tenía que lavar la losa Y listo terminé de alistarme Me puse mi chaqueta La plata para encima Y bueno estaba bajando las escaleras Con toda la ilusión de irme en el Tigre Pero me acordé que la noche anterior Lo he dejado en el taller Así que tocó irnos en el Twingo Antes de eso hice un par de historias de Instagram Y nos fuimos Me di cuenta luego de meter la dirección en Google Maps Que tenía que ir bastante lejos Nunca había tenido esto en cuenta Cuando hice el negocio con mi tatuador No tuve en cuenta la distancia Y me di cuenta que iba tarde Y ahora iba lejos Entonces pues bueno Me tocó agarrar entre 100 y 120 Por toda la autopista ¡Oh! ¡Más despacio! ¡Velocista! El Twingo tiene lo suyo No lo crean Lo ven chiquito y todo Pero el Twingo tiene sus garritas Cuando uno le mete el acelerador Y bueno finalmente Iba yo muy feliz Muy emocionado en mi Twingo Pero me acordé que había en cámaras Así que me calmo Y me tocó andar despacito otra vez Bueno ya llegué al lugar Y ahí vienen que empezó a llover Es que creo que siempre que yo salgo a hacer algo Me empieza a llover Pero esta vez como es bajo techo Pues todo bien No pasa nada Pero antes que nada Me volvió a dar hambre Entonces Me voy a comer una empanadita Con un bonjourcito Porque me dio hambre Como en un lapso Como de una hora y media Me volvió a dar mucha hambre Y bueno finalmente ya con mi tatuador El parcero Camilo Pues ya me destiné Ya fui al matadero Me empecé a quitar mi chaqueta Y ya tenía un poco de nervios Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo No voy a tener confianza Tengo miedo Porque pues ya Iba mi tercer tatuaje Pero esta vez en el pecho Un 5 sobre 10 Ja 5 sobre 10 Pero esperen y verán a que Ya el tatuaje durará unas horas más Todo estaba sostenible Hasta que Tocó pasar por encima de la tetilla Si señores Fue Eso si ya el dolor fue 11 sobre 10 Bueno luego de una hora De sufrimiento Ya íbamos así Ya el tigre más o menos Iba quedando O sea el carro pues El automóvil Ya iba quedando Pasando más o menos Las 3 horas 3 horas y media De tatuaje Vino la hora de las sombras Con la herramienta De 27 agujas Si señores 27 agujas Penetrando la piel Una eternidad más tarde Después de 4 horas y media De darme cuenta Que en el pecho Nunca más me vuelvo a hacer un tatuaje Pues bueno Ya se estaba terminando El tatuaje Y miren lo bello Que está quedando Es bellísimo Y bueno fierreros Así ha terminado Mi tatuaje Después de unas 4 horas y media De dolor Ya ha terminado Mi tatuaje Bueno les explico Así rápidamente Igual cuando ya sane Les voy a mostrar Una foto Y me voy a mostrar Bien listo Pero por ahora Así invitado Recién hecho Entonces bueno La idea era hacer Como un tacómetro El tacómetro De Nissan Que marcarán En las 7000 revoluciones Que es donde corta Cuando le corta la inyección Y pues obviamente Tatuarme a mi tigre O sea A la Nissan A la Nissan Tatuarme al Nissan Con el respectivo Apodo que tiene Que pues es el tigre Entonces bueno He quedado muy satisfecho Con el trabajo Aquí de mi parcero Y bueno Listo Entonces Vamos a hacer Una pausa Aquí en el video Y cuando ya me sane El tatuaje Terminamos el video Listo Finalmente Después de 12 días De curación Miren ya Ya hasta me puedo pegar En el tatuaje Ya no duele Bueno Así ha quedado Finalmente Ahora si Ya sanito Miren como quedó Entonces bueno Ahora si se los describo Con tranquilidad Aquí está la imagen Del tigre Algunos dirán ¿Qué es esto? No Pues lo que pasa Es que yo lo hice En escala de negro Entonces Aquí está el Nissan Como se pueden dar cuenta Es que muy bien retratado Y aquí está el tacómetro Entonces yo lo puse En el 7 y esta es la línea Que se alcanza a ver Algunos que de pronto No sepan de caro O algo Dicen Uy que le pasó al tigre Ahí no Es la flecha Del tacómetro Lo que pasó Es que yo lo hice Todo en escala de negro Porque si hubiera sido A color Pues el tacómetro Era de un color Y el tigre del otro Pero bueno Así ha quedado La verdad Pues me gustó mucho El trabajo Miren como quedó Bastante genial Y bueno Yo sé Muchos dirán Uy como se va a tatuar Un Nissan Zuru Yo no sé qué Otros dirán Uy severo Tatuaje original Miren realmente Hagan las cosas Como a ustedes les parezca Si Estamos jóvenes Es mejor Arrepentirse De hacer algo Que arrepentirse De no hacer nada La vida se te pasa Y no haces las cosas Al final Si no te sales De la zona de confort Entonces pues Mi consejo para ustedes Es hagan las cosas Que a ustedes les gusta Arriesguense Salgan de la zona de confort Que no siempre El camino más seguro Es el mejor camino Nos vemos En un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!